Música Bienvenidos al Día con la Día Música Nuestro proyecto impulsa el desarrollo de la región Caribe Hoy conocerás sobre nuestra jornada de recepción de hojas de vida y los trabajos que se adelantan en el puente de Gambotico Música Jornadas de recepción de hojas de vida De manera permanente recibimos hojas de vida por medio de nuestros diferentes canales oficiales Entre las estrategias para vinculación de personal se encuentran las jornadas de recepción de hojas de vida Las cuales realizamos con el apoyo de la Bolsa de Empleo del SENA En los diferentes municipios de influencia directa de nuestro corredor vial Música En lo corrido del 2018 hemos recibido por este medio 1148 postulaciones Música Me parece excelentemente lo que están haciendo sobre la jornada Que tengamos oportunidad para trabajar y que sea mismo aquí en el municipio Me parece muy bien porque genera empleos Ayuda a aquellas personas que todo lo que está desempleado puedan tener su opción a trabajar Y que sean de esta región mucho mejor Acá en los Montes de María el trabajo es escaso Entonces es bienvenida a todas estas instituciones, estas entidades que quieran darle la mano al pueblo de San Jacinto A la comunidad para que con estos trabajos que se están forjando por acá actualmente Pues tengamos un nivel de vida mejor Música A corte del 18 de noviembre nuestro proyecto cuenta con 1.603 personas vinculadas laboralmente De manera directa e indirecta De los cuales 998 son originarias de los municipios de influencia de nuestro corredor Cierre total en el Puente Gambotico El Puente Gambotico Que conecta con los municipios del Carmen de Bolívar y Ovejas Presentará un cierre total durante 5 horas Iniciando a las 10 de la noche del sábado 8 de diciembre Y finalizando a las 3 de la mañana del domingo 9 de diciembre Música El cierre se hará para realizar una prueba de carga en dicha estructura Por seguridad, durante ese tiempo se restringirá el paso de vehículos y de peatones en el sector Música Para las personas que se movilicen desde Cincelejo hacia Cartagena o Barranquilla Y en sentido contrario, podrán tomar como vía alterna la Ruta Nacional 90 Iniciando en Cincelejo, pasando por Toluviejo, San Onofre hasta Cruz del Viso Esta ruta funciona también para quienes se transporten desde Cincelejo hasta los municipios de San Juan de Pomuceno San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Plato o Corregimientos Aledaños Música Ten en cuenta la fecha para programar tu viaje y evitar cualquier imprevisto Música Al transitar por una vía en concesión, tiene derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año De servicios ante incidentes y emergencias Inspección vial, ambulancia, grúa, carro, taller e información permanente sobre el estado de la vía Están a disposición de nuestros usuarios A través de la línea 316-295-4845 Y numeral 270 para usuarios claro Puede solicitar los servicios Música Gracias por acompañarnos en nuestro informativo al día con la vía Sigue conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales Y por nuestra página web www.concesionariavialmontesdemaria.com Música Música Música